La historia de Alpin se retrae a fines de los años 40 cuando Jean Redel, que era el hijo de un concesionario, o del dueño de un concesionario de la marca Renault, empezó a correr carreras de automóviles utilizando, obviamente, los autos que vendía el padre, los autos de la marca Renault. Los muy buenos resultados que obtuvo hizo que ya para 1951 la firma del Rombo se fijara en él y lo contratara como piloto propio. Mientras tanto, paralelamente, en 1952, él empezó a desarrollar su auto propio sobre una plataforma de un Renault 4 caballos, al que le agregó una carrocería mucho más liviana, deportiva y aerodinámica hecha en fibra de vidrio. Esos primeros autos tuvieron muchísimo éxito y empezó a recibir pedidos. Así que para 1955, estos pedidos hicieron que Jean Redel conformara definitivamente la sociedad de automóviles Alpin y su primer modelo, en definitiva, después de conformada la marca, fue este que vemos atrás, que se denomina A106. Y después dio paso a este que tenemos aquí al lado, el A108. Para este momento, Jean Redel no solamente pensaba en autos de carrera, sino que estaba pensando en desarrollar automóviles de calle, porque también las ventas de los automóviles de calle le aportaban muchísimo capital para que él pudiera ir desarrollando y solventando el crecimiento que estaba teniendo su marca, que era un crecimiento muy rápido. Este modelo, el A108, fue desarrollado con carrocería coupé, con carrocería abierta. Ya incorporaba una viga central como parte de la estructura, la motorización seguía siendo trasera, con tracción trasera, y uno podía pedirlo con distintos motores, todos motores Renault de 750 hasta 1100 centímetros cúbicos, o también podía comprarlo sin motorización y ponerle cualquier otro motor. Este auto fue lanzado en 1960. Tal vez el modelo más conocido de la marca Alpine llegó en 1966, el A110, que venía equipado con motores 1300 y 1600 centímetros cúbicos, obviamente también de la marca Renault, tenía la misma estructura que tenía el A108, pero reforzada, y este auto realmente fue un auto icónico, porque supo enfrentar a vehículos de mucha más potencia en distintas pruebas, no solo pruebas de rally, sino también en pista. Este auto era el rival a batir por el Porsche 911, teniendo muchísima menos potencia. El comportamiento dinámico era excelente, y bueno, el salto cualitativo que dio el auto fue en cuanto a la estética, una estética muy agresiva, y obviamente también los resultados deportivos lo acompañaron, por eso Renault empezó a partir de ese momento en pensar en adquirir Alpine. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Alpine paralelamente comenzó a desarrollar vehículos prototipos, pensando también en otro tipo de competencias, principalmente la competencia más importante que tiene Francia a nivel mundial, que son las 24 horas de Le Mans, con distintos vehículos, el denominado A310, pero este vehículo ya empezaba a tener la marca Renault asociada a Alpine, ¿por qué? Porque Renault se hizo de la firma Alpine, compró la marca Alpine, y por eso es que estos modelos ya tienen todo el apoyo técnico de Renault, estos autos ya tenían motores mucho más potentes, si bien seguían manteniendo la estética que había empezado con los primeros Alpine, y la disposición técnica, tanto el motor como la caja trasera, tracción trasera y carrocería super aerodinámica de fibra de vidrio, también es otro de los exponentes importantes que está en esta parte del stand de Renault. ¡Gracias!